Jueves, 22 horas, la Cámara Lúcida presenta una serie de documentales dedicados a la militancia y el compromiso. Agua de río, curas, campanas, pobreza, bronca, hambre, corrupción. La Unidad Penitenciaria de Mujeres de Ezeiza alberga a víctimas de una sociedad que se divide entre ganadores y perdedores. Allí no parece haber espacio para otra cosa que la cruda realidad. Sin embargo, un taller de poesía puede convertirse en un túnel recurrente que les permite volar por encima de los muros. Quiero decir que estoy presa técnicamente, pero no estoy presa, porque solamente se está preso dentro de la cabeza. Lunas cautivas de Marcia Paradiso, la Cámara Lúcida, el jueves a las 22 por Inca TV, el canal donde está tu cine.